A la activista Amy Camacho, a Natalia Cervano, a Isabel, la reina católica, a Hugo Leitch, a Javier López Díaz y al doctor Pedro Anjo Salvador. ¿Y realizamos? Esta acción de contar con las esculturas en el andador es con el objetivo de reforzar el carácter cultural que tiene esta calle teatonal. Y en ese sentido, también quiero agradecer a Andrea.